La verdad que, bueno, muy contento por cómo se está dando todo. Si bien, bueno, hay algunas que están techando, nos falta la primer vivienda que por cuestiones de logística la dejamos para un poquito más retrasada. Pero bueno, el grueso ya está techándose, como bien decías. Y bueno, pensar que arrancamos el primero de agosto y estar ahora cerrando diciembre con esto, la verdad que es muy gratificante porque creíamos que se iba a dar un poco más lento, ¿no? Pero bueno, venimos con una buena administración, buen trabajo de los chicos, así que viene bien todo. Para aquellos que no conocen cómo surge esta obra, contá un poco el terreno, si ese terreno lo proporciona la comuna, si es de los propietarios, ¿cómo va a ser después el tema de adjudicación también? Bueno, el tema es así, se donaron 10 lotes a la provincia, estos son 5. Nosotros estamos parados justo en lo que sería la calle, tenemos 5 en frente. Lo que se charló y por lo que se armó el convenio es arrancar con estas 5. Si las viviendas se dan en tiempo y forma, que para el año que viene, en agosto, estamos inaugurando ya esto, hay que volver a sentarnos a hablar y posiblemente podamos encarar otras 5 viviendas. Como decía, los lotes los donó la comuna y esto sería por demanda global en lo que es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Claro, para aquellos que desconocen cómo son los distintos planes, hay algunos que son en el lote propio y otros, como en este caso, que después van al registro que hay general, donde cada persona que necesita una vivienda se inscribe en ese registro general y van a sorteo si cumplen con los requisitos. Esto, bueno, es aclararlo para los vecinos de Matilde, que no es que la comuna dispone para quienes o se encarga de hacer un sorteo, no. Bueno, esto, gracias a Dios, no tenemos esta responsabilidad. Esta responsabilidad pasa directamente por el gobierno provincial y, bueno, lo que se hace, se hace un sorteo, como bien vos decías, con los inscriptos, una vez que esté el 80% de la obra. Ahí ya vamos a saber quién adjudica cada vivienda. Decís que la obra comenzó por agosto, hubo muchos aumentos de materiales en todo este tiempo. ¿Cómo se vienen manejando con el tema del dinero para que la obra no quede parada? Y nada, ahorrar hasta el más mínimo centavo. Ni bien arrancó, o sea, que tuvimos el primer aporte, salió cuando estuvo ese desfasaje del dólar, que, bueno, todos sabemos, los corralones estuvieron cerrados prácticamente un mes. Generó mucha preocupación e incertidumbre, pero, bueno, la fuimos piloteando desde la comuna con una buena administración. Se compró la mayoría de los materiales. Y después, bueno, también la velocidad de la ejecución de obra hace que nosotros tengamos certificaciones. Y con esas certificaciones ir saldando mano de obra e ir comprando también materiales, aberturas, techo, que por ahí lo más caro. La habilidad, a veces, del administrador, en este caso ustedes como comuna, de que no se pierda esa cadena de pagos y todos los meses tener un certificado para cobrar o más, para que puedan seguir avanzando. Porque generalmente cuando se para la obra es cuando empiezan los problemas porque no se puede volver a generar el ingreso. Claro, como esto es por certificación, por avance de obra, y los pagos están a 15 días, un mes, hay que tratar de armar esa bicicleta, no frenarla como decías, porque si no sería imposible. Vos imaginate que si uno no tiene para pagarle a los chicos que están laburando, se te viene todo abajo, las certificaciones no llegan, los materiales siguen subiendo, no se puede estoquear, y ahí está el problema. Pero bueno, quiero destacar también el equipo administrativo de la comuna porque es una pata fundamental para que todo esto pueda estar en tiempo y forma.